La Televisión Más También despodricó contra las personas involucradas Para que las imágenes de su nieto salieran en esta publicación Están muriéndose de hambre seguramente esta señora que publicó Seguramente se está muriendo de hambre porque no creo que le hayan dado mucho Y el del hospital, cuánto le pudieron haber dado estos mugrosos Para entrar a tomarle una foto a mi nieto en la incubadora La actriz nos platicó cómo fue que su hijo estuvo al pendiente del nacimiento de su pequeño Tan absurdo, mira, ¿qué te puedo decir? Era la una de la mañana y sonó mi teléfono y era mi hijo Ma, me estoy yendo al hospital con Lai porque ya las contracciones están muy fuertes Y ellos juntos trabajaron el parto Mi hijo no se despegó Te lo juro por mi padre sagrado que mi hijo no se despegó de Laila ¿Por qué tienen tan mala voluntad? Dejó muy claro que siempre apoyará a su familia Y de esta manera motivó a Sergio para que olvidara estos dimes y diretes Pero le digo a mi hijo, no te enciendas papá, no les des cuerda, no les sigas la cuerda Tú sé feliz, disfruta, yo te puedo enseñar los mensajes que le mando a mi hijo Disfruta tu familia, tienes ahora una buena mujer, ya todo está bien con la mamá de tus hijos Informó Mariana Cepeda Yo soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo dándole click a estos videos